¿Cómo están los ciudadanos? Viviendo en un piso de media de 70 metros en Madrid, interior, muchos casos de ellos son interiores, o en un octavo planta, ¿vale? O estamos mejor todos en la finca en un chalé de 500 metros de parcela y 1.200 metros de construcción con piscina climatizada. Ahora, eso es ganadería extensiva, vivir en la finca. ¿Por qué no vive todo Madrid? Sería intensivo. Si comparáramos una ciudad como Madrid, sería intensivo. ¿Por qué Madrid no vive todo en unos chalés de 5.000 metros? ¿O qué pasa? Que a los que viven en Madrid empiezan a matarlos. Solo tienen derecho a los que viven en la finca. Como esa gente no tiene economía para comprarse una casa o un chalé de 5.000 metros, tiene una economía para comer. No tiene posibilidades de comer un jamón de 50, de 70 euros el kilo. Nosotros hacemos... Mira. Esto son unos certificados recientes donde se han venido a comprobar la carne. Warfare Quality e Interpol. ¿Vale? Entonces, donde estamos viendo y vienen unos señores a comprobar que nuestros cerdos tienen una calidad para que salen certificados de granja, para que cuando vayan al matadero tienen una trazabilidad de lo que han comido, de dónde han estado, de cómo se les ha tratado, del espacio que han tenido, que han cumplido con las normativas de bienestar. Que no están atinados, que están atendidos y que están correctamente. O sea, estamos vendiendo un cerdo con calidad. En nuestros animales, como vais a ver, cuando entráis, tienen unas temperaturas. Tienen garantía de comida, de bebida y de temperatura y limpieza, dentro del norte, que es una granja de cerdo, lógicamente. Lo que no existe, a lo mejor, en el 30 o el 40% de los hogares españoles. es que el gobierno maltrata a las personas. Yo pregunto, ¿cuántas familias de España o señores mayores jubilados que viven solos, pueden tener la calefacción a 22 grados todo el día? Es una pregunta que lanzaría al ministro de Consumo. Si tiene hecho ese estudio, y a lo mejor es lo que tiene que hacer el ministro de Consumo, saber si todas las familias tienen la casa a 22 grados todo el día. Nuestros animales tienen todo el día una temperatura óptima. Lo que no nos pueden decir en los medios de comunicación es que nosotros tenemos a nuestros animales hacinados, que no están en libertad, que están maltratados, porque además es que usan la palabra animales maltratados. Nosotros vivimos de este sector. Lo que nos interesa es tener animales sanos cuanto más mejor y los cuidamos porque como las personas si tú tuvieras un hijo enfermo, le cuidas para que te salgan. Y bueno, el ejemplo que os ponía antes, si vais al hospital general y sacáis solo los que están en terminales, tenemos un problema. Yo voy a ser buena persona y voy a entender que es por ignorancia. Pero, claro, la ignorancia a lo mejor a algunos del sector nos cuesta la ruina o nos cuesta la decepción o decir hasta aquí hemos llegado. Yo voy a estar sacrificándome, estando aquí. y nosotros es un sector que no sé si alguien ha valorado. Trabajamos 365 días al año. Yo trabajo el día 25, el día Año Nuevo, el día de la Pascua, el día de los Reyes y todos los días de la pandemia. ¿Cuántos sectores han trabajado toda la pandemia? Nosotros todos los días. Cuando decimos todos, son todos. La fecha de hoy, de hoy, solo podemos comer del mundo del campo, de la pesca y de la ganadería, la carne. En pandemia, si el sector no hubiese producido carne, ni verduras, ni lentejas, ni nada, la lentejas, me da igual, no hubiésemos comido. A nadie se le ocurrió levantar este caos en pandemia. De hecho, iba al supermercad y ni le faltaba boya, se ponía muy nervioso. Parece que nos íbamos a morir. Y entonces, no éramos malos. Si no, se agradeció al sector que fuera a trabajar y que estuvimos dando de comer los animales y los estuvimos llevando a matadero para que pudieran abastecer a todos. Que habrá que cambiar porque hay una sobrepoblación y no vamos a poder tener tanta carne. Pues no sé lo que deparará el futuro y habrá que adaptarnos todos. Pero, desde luego, no a base de machacarnos e insultarnos al sector. Merecemos un reconocimiento y un respeto. Y luego, solamente pedimos reconocimiento y respeto a nuestro trabajo. Que nos tratan como si fuéramos delincuentes. Y de verdad, que eso no, porque no lo somos. Más información y de verdad, nos vemos. Más información Gracias por ver el video.